Hola queridos amigos sean todos bienvenidos a este tutorial yo soy Adriana Abril y con ustedes en el día de hoy haremos esta pulsera que tienen una característica muy especial la podemos utilizar por el revés y por el derecho y si le dejamos los cordones un poco más largos podemos perfectamente utilizarla como tobillera además es unisex entonces es un tutorial muy interesante verdad y altamente agradecida con todos ustedes por acompañarme en cada tutorial por ver los vídeos hasta el final porque los comparten en sus redes sociales la verdad es que los aprecio muchísimo y tienen mi gratitud infinita bueno qué tal si nos vamos entonces al taller a preparar esta pulsera y aprender mutuamente de acuerdo vamos tijeras e hilo para nuestro proyecto del día de hoy vamos a trabajar con estos dos tonos de hilo encerado ahora conseguimos en el comercio este tipo de hilo matizado existen ya en varios tonos en varios colores también vamos a utilizar dos avalorios en este caso son de bronce para las punteras de nuestra pulsera así que vamos a cortar nuestro material nuestros hilos y empezamos doblamos nuestro hilo más largo y hacemos un nudo simple para que nuestro avalorio no se salga aseguramos con un nudo simple de una sola lazada para que el avalorio no se corra dentro del cordón que vamos a hacer tomamos el lado derecho el hilo del lado derecho en la yema de nuestros dedos pulgar e índice y hacemos un espiral girando hacia la parte de adentro y cambiamos de mano siempre por debajo solamente gira el hilo cuando está en la mano derecha cuando logramos el largo deseado tomamos el hilo que está por nuestro lado derecho y hacemos un bucle y sacamos el hilo por ese bucle tensando hacia nuestra derecha tomamos nuestro hilo matizado y sobre el primer hilo que tenemos al lado izquierdo lo añadimos con nudo alondra haciendo una extensión por el lado derecho y otra por el lado izquierdo desplazamos nuestro hilo hasta la parte superior de igual forma conectamos nuestro segundo hilo tomamos nuestro hilo que está en el lado derecho lo tomamos en la mano izquierda y llevamos los hilos que están por debajo con nudo festón sobre esta guía tomo mi segundo hilo azul y ubicando aquí un alfiler auxiliar voy a hacer una lazada para sostener mi hilo para que no se desplace en el momento que voy a trabajar con él esto es para que no se me mueva este hilo vamos a correr un poco más cerca y sobre esta guía de este hilo vamos a llevar los hilos matizados nuevamente con nudo festón en dirección a mi derecha soltamos el alfiler que tenemos aquí para que nuestro hilo quede liso y nos apoyamos ya no hacemos el nudo solamente ponemos el alfiler por dentro para que nuestro hilo quede firme pero nos sirva como un punto de referencia para girar nuevamente sobre este hilo que ahora hace de guía vamos a tejer todos los hilos matizados con nudo festón nuevamente vamos a separar nuestros hilos matizados de un lado y vamos a empezar a trabajar solamente con los azules tomo como guía mi segundo hilo en la mano izquierda y voy a hacer un nudo festón en dirección hacia mi derecha esta sería mi primera fila tomo el tercer hilo en mi mano izquierda y voy a llevar sobre él los dos hilos que están en el costado izquierdo con nudo festón nuevamente esta sería mi segunda fila tomamos el cuarto hilo nuevamente en mi mano izquierda y vamos a tejer los tres hilos que están por debajo nuevamente con nudo festón en dirección a la derecha esta sería mi tercera fila nuevamente tomo mi primer hilo que está en la derecha lo tomo en mi mano izquierda y tejo nuevamente los tres hilos que están por debajo con nudo festón en dirección a la derecha esta sería mi cuarta fila en total vamos a completar 25 bajamos los hilos matizados y vamos a hacer con el mismo procedimiento tomando en cuenta que el primer hilo siempre será el del lado derecho en mi mano izquierda esta sería la primer fila cuando completamos la número 24 sobre esta misma guía bajamos la parte azul y vamos a tejer sobre esta los cuatro hilos azules este hilo lo dejamos de un lado no lo vamos a tejer vamos a tomar nuestro segundo hilo matizado nuevamente como guía en nuestra mano izquierda y vamos a tejer todos los hilos incluyendo los dos matizados que tenemos por debajo de él los dos matizados y los cuatro azules nuevamente dejamos de un lado nuestro segundo hilo matizado tomamos el siguiente hilo matizado en nuestra mano izquierda y nuevamente tejemos los hilos que quedan por debajo como lo hicimos con los dos anteriores dejamos nuestro tercer hilo matizado de un lado y tomamos el último nuevamente como guía en nuestra mano izquierda y para este momento ya tendremos solamente los azules que vamos a tejer con nudo festón también ahora vamos a dejar de un lado los hilos azules y vamos a empezar a trabajar con los hilos matizados recordamos como empezamos con el azul de esa misma manera vamos a empezar aquí tomamos nuestro segundo hilo matizado en la mano izquierda y sobre él vamos a tejer el hilo que pasamos de arriba por debajo hacemos nudo festón y es básicamente repetir el mismo procedimiento que hicimos con el azul tomamos nuestro tercer hilo como guía en nuestra mano izquierda tejemos los dos hilos que teníamos en la parte superior pasándolos por debajo para hacer nudo festón ahora tomamos nuestro cuarto hilo nuevamente mano izquierda y tejemos los tres hilos que quedan por debajo para este momento hemos tejido tres filas vamos entonces a tejer en total 25 bajamos los azules y recordemos cuando tejemos el lado izquierdo son 25 filas ahora vamos a tejer por el lado derecho 24 cuando hemos completado nuestras 24 filas bajamos nuestro tejido del lado izquierdo y sobre la misma guía que venimos tejiendo en el lado derecho vamos a tejer en este caso todos los hilos matizados como lo hicimos en la parte superior cuando hemos llegado al final de esta parte tomamos los dos hilos finales azules y hacemos un nudo simple con ellos lo llevamos bien hasta la parte superior de esta manera nos queda cerrado el tejido y ahora vamos a hacer entonces nuestro trenzado para formar el cordón en la parte final de igual manera como lo hicimos al inicio con nuestro hilo del lado derecho damos una lazada para cerrar el tejido del cordón ahora vamos a pasar nuestro avalorio por los dos hilos y para cerrar entonces hacemos un nudo simple de tal manera que nuestro avalorio no se nos vaya a salir para finalizar nuestra pulsera solamente nos queda cruzar nuestros cordones y con uno de los pedacitos que nos ha quedado de hilo vamos a sujetar con un nudo simple y sobre los dos cordones vamos a tejer dos nudos planos o sea cuatro lazadas un izquierdo un derecho para completar dos nudos planos para aquellos que nos visitan por primera vez abajo en la cajita de descripción pueden encontrar toda la información con respecto a este tutorial también tengo algunas sugerencias para que puedan visitar otros tutoriales y si tienen alguna inquietud pues pueden dejarme sus comentarios con mucho gusto estoy para ayudarles para terminar ahora solamente le damos un pequeño baño de luz para derretir un poco la seda y terminar nuestro trabajo ha quedado listo nuestro proyecto este es el lado por el cual tejimos pero si giramos nuestra pulsera nos va a quedar con otro punto que más adelante veremos cómo se hace por este lado pero si cambiamos este matizado por un color firme tenemos otras opciones también nos vemos en el próximo hasta pronto nos vemos en el próximo video